Policías en acción, damas y caballeros Coimas en alcoholemia Hay gente que ve la cámara de policías en acción y aún así quiere coimear a la cana En un control de alcoholemia ¿O dónde tienen la cámara? ¿Medio de querusa? Bueno, veamos el video No, no, unas ganas de que me saquen la pipeta Gente, no se la jueguen igual En algunos lugares es hasta 0.50 En otros ya es 0.0 Ya, por ejemplo, sé que ponerle tigre De todos esos lugares, 0.0 En general Después varía No quiero romper mucho los huevos Quiero que es el video Ahora les cuento La sidra decía que venía sin alcohol Bueno, evidentemente tenía alcohol El auto queda acá Bueno, a partir de mañana lo podés retirar Lo dejo al auto ahí, me voy caminando lo que siga No se puede Para mi casa, por favor No depende de mí No, te retienen el auto, boludo Sí, decime Te digo porque, mirá Viste que estoy con el cinto todo Perfecto Lo dejo, lo dejo ahí Le juro que mirá No, no lo retiro lo que siga Porque el auto es de mi mamá No, pará Pero hay uno que tiene un fernet ahí atrás, boludo Hay uno que tiene ¿Qué es eso? ¿Una jarra de fernet? No se puede Tiene el fernet en la mano, que hija de pojero No, 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 no No, 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 no No se puede No se puede No se puede No, 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 no ¿Están viendo el fernet? ¿Están viendo el fernet que tiene ahí atrás, pibe? ¿Sí? Pero voy a salir en el noticiero Mi papá es con mi salida ¿Y qué tiene que ver? ¡La llamada! ¡La cuesta! La llamada no, no hay problema Tu papá no va a poder hacer nada igual Porque le dio positivo Y el procedimiento es nuestro Y policía No, no, saca el celu y teclean, Ana, esa más vieja ¿Qué haces, atorrante? ¿Cómo estás? Te interrumpo un chiquitín así el video, como siempre Para recomendar a mis amigos de BuenXB Papá, que están bancando el canal durante todo el mes de junio, perro Y encima se viene partido de Argentina de un lado Perú del otro Te dejo el partido acá, mirá Si querés realizar algún tipo de apuestas en ese partido Arriesgar un fichín ahí, una fichita Lo podés hacer en la página de OneXB Obvio Con mi código que te lo dejo acá, papá ¿Qué beneficios obtenés con el código? Vas a tener hasta 14.300 pesos de bonificación para usuarios nuevos Como les digo siempre Tenés el link y el comentario fijado acá con la data Suerte, perro, que te vaya bien si querés realizar tus apuestas Bueno, XB, como siempre, con el código del pianstar Te dejo con el video Nos vemos Vamos, Argentina Es que yo creo que en un punto La mina o el chabón que te hace el test Yo creo que te entiende en algún punto Porque capaz que el pibe tiene razón Brindó en un 15 Pero no puede hacer nada la mina No puede hacer nada O sea, tiene la cámara acá No sé dónde tiene una cámara en el pecho Y ahí la mina tiene que tener una cámara en el pecho Vuelve el perro arrepentido Se lo estaciona en cualquier lado, por favor El auto queda ahí como está Y se lo lleva a la grúa Es verdad Te juro que, por favor Yo te entiendo Yo no puedo hacer nada Mirá, yo soy brasilero Como podrás ver ¿Qué tenía que ver? Yo soy brasilero Y mirá lo que puedo hacer Puedo hacer el jueguito Salí por un 15 Tomé un 0 Una copita, nada más No, no, no Le tiró la del Cristo Redentor Pero te dio positivo algo, Limo No, pero sí ¿Qué? Con el fernel a mano, boludo No puede ser, amigo No, digo, este video ya me gusta ¿Es eso en Palermo o no? Yo estoy confundido O en un momento ponerle Si vos tenías alguien adentro del auto Pregunto de la ignorancia Si vos tenías alguien adentro del auto Que no había tomado alcohol ¿Pueden manejar? ¿Se puede llevar el auto? ¿O cómo era eso? No hay ninguna función No te arrodillese No te arrodillese No te arrodillese No me acuerdo Estoy tirando bolas acá para acá No se lo llevan a la playa Si vos tenías alguien adentro del auto Y no había tomado alcohol Y podía manejar ¿Se podía llevar el auto? ¿O cómo? No, a ver El auto va a ir a la playa No se puede quedar acá el auto Es que si te pones a pensar Es lo mismo porque Porque el auto no lo vas a poder usar por un día Solamente que vas a tener que ir ahí Y pagar la multa Pero al registro no te lo devuelven Al toque Ni siquiera he entrado a la mesa ¿Y qué tomaste? Tomé, mirá Literal, tomé Nah, flaco Pero te bajaste una jarris media, negra Te bajaste una jarris media Y que no te vayan a hacer el examen de droga Porque eso tenía pastillas A mí no me querías venir a caminar Está bueno Todo lo que estaban tomando Mi lugar acá vacío Le hago flexiones Le hago cuatro, cinco ¿Flexiones? Un poquito de pie Le salto Le bailo, reggaeton Le ir a profesor Quedamos, suelta Nah, nah Así, así Mirándola nada Pensándose No, no, no Estoy buscando Alguien que está sote Él pide cachetar Si fue bote Besito de la nada Y para hacerse enoja Es mami, no importa la... ¡Chau! Usiste a cantar a la niña Estás feliz Le caigo sin suerte Ibamos a tomar unos mates Supuestamente tenía la Don Saturn Ibamos a tomar unos mates con Don Saturn Ah, esto es otro Salada Uno se toma unos mates Con Don Saturn Es inevitable No, no, no ¿Me dio FreeSkyler? Se lo lleva Una Motomele Juan Le muestro Tengo la cédula y todo Solo tengo la licencia De manejar pacha Dos horas después Yo me pongo a pensar Si esto llega a estar armado, boludo O realmente surgió así Y son dos pibes random Ya vino tomando una gatita de cerveza Eh, acá llegué todo ¿Qué haces, loco? No va a cambiar nada Que vos me muestres tu vida O me cuentes tu vida O me digas de que trabajaba Es como que la agarró medio de psicóloga, ¿no? A la mina, a la cara Como que le cuenta la vida Mirá lo que cabía hoy Yo no estoy imaginando un mundo soñado Pero yo te lo creo Te lo estoy dedicando ¡Cállese, hombre horrible! ¿La última? Después le muestro No hace falta que me muestres nada a mí No Lo retiro de la persona, ¿no? Quédense toda la noche Si quieran, lo que sea Le prometo por mis hijos Es lo que más yo pasa Más me ideal La camioneta se remite Ya te expliqué Sí, lo que estás haciendo Es una falta de respeto No, no Igual por eso yo le pido Me estás ofendiendo Con disculpas Estoy trabajando Con tu respeto No, no, eso es una falta de respeto Lo que estás haciendo Me estás queriendo coimear No, no Sí, me estás queriendo coimear Justamente lo que me ¿Viste el padrino de hermano? Eso te juega en contra ¿Sí? Ya te aviso El padrino de hermano Justamente siempre me dice lo mismo Nunca me haces eso Porque es una falta de respeto Una falta de respeto No, el otro sigue freestyleando ¿Quién es? ¿Trueno, boludo? Por favor, basta ¿Baby, trueno? Yo te voy a pedir que escuches Mi compañera ahora Yo voy a pedir que escuches acá La base que te va a poner mi amigo Y vos ponerte a rapear ¿Por qué? ¿Qué le decía? Mirá, y más o menos Dice así Ah, la tenía escrito Estoy acá Deteniendo un par de vagos Se ponía a rapear acá Otra locura acá Eso es a la vuelta del álamo, boludo Yo quería ver los áviles Por eso doble acá Y me cago la vida Porque a veces siempre está en ese lado ¿Por qué hubiese pusido en este lado? Si hubiese venido cuando estaba en quilombo Y peleé con ellos No sé No sé, con ellas Peleo con ellas Ah, sí, con ellas Es re guanita igual Yo me peleo Porque, viste Te sacan del auto Yo me peleo Porque si es re atrevido, guacho Si es re atrevido Arre Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora vamos a tirar la última Por la enseñanza de la vida No, no, no ¿Pone un beat? Tiene un beat en el celu Es el meme que hacíamos con el HDR Sí, señores Esa es la tic ¡Eh, eh, eh, eh! Callense, guacho Voy a poner un beat, amigo Bajen el volumen acá de la joda Que voy a poner un beat Y quiero rapear Después voy a pasar la gorra Si tienen algo ahí Que están cultivando Pásen una cega No sean los días Si son cultivadores No, vale Si te tiene Tiene el indoor ¿Vos tenés indoor? ¿Vos tenés indoor? ¿Vos tenés indoor? ¿De la chocolatada? ¿Sabés cuánta cindor que hace falta? ¿Cómo te va a gustar la marivada? Yo curto ese mambo Cada guacha que me cruzo Me pide una ceca Cada guacha que me cruzo Me pide una ceca No es una mentira igual No escuché eso Anotalo en el librito De que todo te chupo un huevo Viste Vas a comprar Te trago una bolsa de papa Y nunca te cocinaste un puré Traidora Ah, tiro todos los retiros Visto un poquito Que te muestra el outfit A ver el outfit Lo que tenemos acá Con la salida en zoom Y un ejercito de Puente Saegra Bien 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 La parte de abajo bien La remera está medio flaca No te voy a mentir 35 35 35 mil pesos No, no, no Les creo contenido Para todo el episodio Hay 15 deseos en la calle Mientras soy por la ventana Y en varias direcciones andando ¿Entendés? Es así la vida Y espero que salga Ahí es en crónica En cero En crónica Vengo de un 15 ¿Qué van a venir de un 15? Estos dos Mentirosos ¿Qué van a venir de un 15? Vestidos así Visera Campera El otro se puso una ramera Puma ¿A qué 15 pudiste? Al colectivo 15 Para mí Digo más Mirá Es el 15 El 15 Se brinda todo Vamos Te invito Te quiero invitar Es algo del tipo de familia y todo Me deja nunca Se sacan las fotos Gente voy a hacer una pregunta Media random A mí me pasa boludo Cuando voy manejando Y por más que no haya escabiado nada No haya nada 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 Ni una birra Nada Que estoy No sé Son las 2 de la tarde Y veo un control Me da como No sé Desconfianza ¿Entendés? Como que siento que Me van a parar Y me van a encontrar Cualquier pelotudeo Cualquier Nada Te falta este papelito Del seguro Pero tenés Seguro El QR está vencido Dale flaco Déjame ir Son las 2 de la tarde Ni un trago Nada Te falta papelito Para que vos puedas Manejar Y circular Por la vía Pobre Es un QR Que salió La pandemia Ya Ya La boludo De que 15 vienen Estos dos Amigo Así durmira a la noche Nos vemos URA URA Si necesitan algo Como construcción Pintura Lo que sea Con confianza Y con seguridad Le hablan a él Lastima en este ¿Quién es esta circunstancia? Sí ¿Sabes lo que me gusta? Porque es la de mi hijo Sigue, 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 a ver. ¿Tenemos otra sequen? ¿Cómo? ¿Venís que te hago el OPI? Vamos a realizar el control, sí. A distancia va a soplar. De ahí soplar. Bueno, te voy a hacer el control con la pipeta, sí. ¿Lo dio? ¿Lo dio rojo o dio presencia de alcohol en sangre? Sí. Muy bien, la parte más fina va a ser para mí. No, pero no estoy saliendo a bailar. Me fui a comprar con amigos un asado, me estoy vendo a casa. La parte más fina para mí, yo te explico el procedimiento, sí. Oh, claro, este sabe que escabió algo en la escena y... Vos tenés que cumplir con tu deber, ¿sí? Si vos... Bueno, pero hay controles en toda la ciudad. Hay controles en los boliches y acá también hay controles. Pero me quiero comprar un asado con amigos, me quiero matar. Si me agarro un día que me fui a bailar roto, tienen razón y bueno, es como un asado conmigo, estoy vendo a casa. Igual vos te estás dando cuenta que vos estás manejando y no podés manejar alcoholizado. Sea que haya sido... Bueno, por eso, tampoco hicimos todavía el pongo. Ahí está 0,50, te podés retirar, más de 0,50 te quedás. Es así. 0,50 inclusive, tipo, te das 0,50 y podés manejar. 0,51 no, pero 0,50... Seguís. Con tu labio vas a envolver la boquilla y vas a soplar constante por 18 segundos hasta que yo te... ¡Pará! 18 segundos, boludo, que es una prueba de natación, amigo. ¿Qué me voy a meter en el río Nilo a 30 metros de profundidad? ¿Cómo hago para respirar? 20 segundos seguido, amigo, no me da el pulmón. ¿Hago la prueba? ¿Se lo llevo? ¿20 segundos? Me desinflo. ¿Quieras? ¡Saca la madre de ahí, carajo! No, mira, te explico de nuevo. Con tus labios vas a envolver la boquilla y vas a soplar... ¡18 segundos, boludo! Sí, hasta que yo te diga basta y sin poner la mano ahí porque no vas a soplar. Sí, de ahí metés la boquilla dentro de la boca y soplás. No, con los labios nada más. Sopla. Ahí está, ves así. Vos soplando fuerte y va a empezar a hacer un sonido. Ahí está bien. Igual esos aparatos que tienen, hermano, hacelo acorde para que lo pueda usar a una persona en general, boludo. Si soplás muy fuerte, hace el ruidito. Que tenés que soplar 18 segundos porque si soplás menos no llegas a hacer el coso. Respirá, no, más lejos de la bombilla. No, sacále el labio de la pipeta. ¡Pará, flaco, pará! ¡Pará, boludo! Pero es más fácil recibirme de doctor de cirujano acá en el Argerich, boludo, que sopló una pipeta, hermano. Constante. ¿Estamos todos locos? ¿Vos mirás un globo? ¿Hasta que se revienta? No, no, igual lo estoy haciendo de verdad. Bueno, el aparato marca cuando vos dejas de soplar, ¿sí? Se corta. Por eso hace ese sonido de... ¿Estás escuchando? ¿Estoy soplando? ¿Se escucha hasta el soplido? Bueno, lo que marca el aparato es que es constante. Si no es constante, se corta, ¿sí? Tratá de hacerlo constante. Pero estoy haciendo... Bueno, toma bastante aire y soplá. Venís bien, no lo cortes. Ve ahí lo cortás. ¿Y, pero qué? Vos me estás... O sea, ¡ay, Dios, boludo! No soy ojos de atorranse. 7 años que soy agente de tránsito. Yo te escuro, pero es que estoy haciendo todo lo posible. Bueno, trata... No quiero que lo haga. Bueno, hacelo bien. Debemos endosarse. Por ahí es menos de 0.50 y te vas a tu casa, ¿sí? Pero es un quilombo. No es que el chabón no lo está queriendo hacer. Es ese aparatito que... No sé, boludo. Me sacan el auto, si me más. No, pero es un quilombo. Te juro que... Pero... ¡Dejad de llorar! ¡Dejad de llorar! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Viste que se puede? Levantá la pipeta hasta 0.50, como te comenté. Vas a poder circular, ¿sí? Mira, no te lo he permitido todavía. Así que... ¡Uh! ¡Qué molestia! ¡No, no, no! ¡La felicidad del vago, amigo! ¡No, no! ¡Ese chabón se ganó la lotería, literal! ¡Ese chabón se ganó la lotería, literal! ¡Ese chabón se ganó la lotería! ¡Ese chabón se ganó la lotería! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué bueno saber que es una advertencia que no vas a volver a tomar! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿No nos vimos? ¿Cómo? Estuve en once, boludo. Pero si yo paso por once y nunca me pasó nada, boludo. ¡Nachoide! ¡Eh! Tengo otro video acá. ¡Eh, boludo! ¡Aparezco en la portada! ¿Qué onda? Policías en acción. ¡Robo de maridos! ¡Estaba durmiendo! ¡Me vinieron a tocar la puerta! ¡Me apedrentaron toda mi abuela! ¡Boludo! ¡Salí y le di una puñal a la pala! ¡No, no! ¡Este es el mejor día de mi vida, amigo! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Ya nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Ey, loco! ¡Si sos el editor de Policía en Acción! ¡Nada, no puedo creer! ¡Amigo! ¡Apareció en un capítulo de Policía en Acción! ¡Perro! Encima tengo otro video acá Para ver ¡Estoy muy contento! Policía en Acción 24 ¡Masaje de leche! ¡A ver masaje de leche! ¡Masajito de leche! ¡Uh! ¡Mirá la caripella este muchacho! ¿Está acostumbrado? ¿Está la marcha acá? ¿Esta zona? ¡Más o menos! ¡Habían aflojado un poquito! ¡Pero bueno! ¡Ahí me vamos a hacer! ¡Tienen derecho a protestar también, ¿no? ¡Escuchame! ¡Y vos por la experiencia que tiene acá! ¡Voy a ver kilómetros! ¿Qué será eso? ¿Por Flores, más o menos? ¿Qué dice? ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¿Será Liniere, Flores, por ahí? ¿De todo? ¿De Avellaneda? ¿De 2001 acá? ¿Está ahora laburando allá? ¿Y cómo lo vio? ¡No! De acá, de esta parte, las corridas, nada más. ¿Está corrido? Sí. ¡Un laburante, amigo! ¡Un laburante! ¿Está acá vecino? ¿Hace cuánto vio acá? ¿Clean Eastwood? Un vecino de acá de la cuarta... ¡No, no! ¿Dónde juega Clean Eastwood? ¿Y qué le parece a lo que hay que piquete y eso? Perdón, si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Mirá. ¿Vos construyen? ¿Podrán hacerlo? ¿Vos construyen? ¡Sí podemos! ¡Vaya mal! ¡Vaya mal! ¡Vaya mal! ¡Vaya mal! ¡Vaya mal! Ahí lo vemos. Más tarde igual ahora. Sí, sí. Después lo ponemos. ¡Pensábamos que no se había cagado! ¡Vaya mal! 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 ¡Oh, no! ¡Gabinetos! Hola, ¿cómo están? Soy Gavino Silva El Gavino, ¿qué graba con una? ¿Qué es eso? ¿Una GoPro? Porredón y supuestamente que usando el puente de porredón hay otro Está infantería, gendarmería Supuestamente ahora van a poner perros ¿Hay perros ya? Uy, no, esto va a traje Así que es la primera vez que estoy metido en una marcha Y tal vez si hay represión va a ser mi primera vez Ahora estoy haciendo más este tipo de periodismo así Cubriendo marchas y demás Me parece interesante, me gusta Y me da como una adrenalina, ¿viste? Como está lindo ¿Qué sensoria tenés? ¿Se pudre? Si se pudre es una adrenalina linda también Así que esta es mi primera vez Si se pudre me voy a desvirgar acá Así que va a estar bueno ¡No te regalé, bichito de luz! Ahí están, ahí están Porque mataron a Costa y San Luisán ¿Y este? Masaje de leche Quiero entender por qué se llama masaje de leche El capítulo, boludo No, no, no Gandalf está como loco FNA es Paulina Cocina No se mueve nadie No se mueve nadie No se mueve nadie Flaco, una pregunta ¿Vos sabés dónde puedo canjear los rapid créditos? Acá es el momento Acá es el momento ¿Se pudre o no se pudre? Acá es el momento Si van a querer avanzar No, no, no Se repicó amigo No, ¿qué le tiran? La pimienta No, no, no No, no No, amigo Estoy preparando en la lista de la Costa por Olio Esto previene la parte de la Costa del gas pimienta No, boludo Le está tirando leche en el ojo No, no Eso mataba el amigo No, boludo Ah, pero a esta gente le tiraron gas pimienta, boludo Le debe aliviar capaz Pobre chabón, boludo ¿No? ¿Un amasajito? ¿Pablito Ortega jugó? No entiendo qué es lo que quieren hacer los de la derecha, los que están protestando No, mirá cómo le tiran, boludo ¿A mí no sirve a subir un video de esto? Imaginate vivir en un cuarto piso y ver la batalla campal pero desde arriba Tipo un Age of Empires No, no Un masaje de leche Uh, le entró en el ojo No, mala idea, boludo Mal ahí No, pobre chabón, boludo Está grabando el... No, boludo No, boludo No, no, el Gabino No, el Gabino está loco amigo El Gabino está loco amigo No, el Gabino está completamente loco Está completamente loco Amigo Aparecí en un capítulo de Policía en Acción, loco No lo puedo creer, boludo Es el mejor día de mi vida, boludo El sueño del pibe, loco Ojalá que les haya gustado el video Los quiero perros, cuídense Cha putas